¿Qué triste fue decirnos a Dios cuando nos adorábamos más? Hasta la doctrina emigró presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tienen los olores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste luce dicen que soy amor Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que saben que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Gracias.